Listo, sigamos, Jerem. Ya, ok, dicen. Mi postre se llama cóctel de Oreo. Lo primero que tuve que hacer fue dejar la gelatina en la refrigeradora para que se cuaje. Luego tuve que batir la crema chantilly. Luego, bueno, ahorita voy a seguir aplastando la Oreo porque manualmente me cancelicen. Así que voy a usar este instrumento de aquí. Si no, ok. Ya. Ponemos la sorio en un recipiente. Luego la luego en nuestro vaso ponemos la gelatina y luego ponemos la la Oreo. ya. Luego con un con un recipiente así ponemos la crema chantilly y le agregamos coco y mezclamos. y luego la sacamos para ponerla ahí en nuestro recipiente. a ver, volvemos a poner otra capa de Oreo. y encima de la de esto también ponemos la gelatina otra capa de gelatina otra capa de crema chantilly pero la que está sin sin cocora. nos queda de esta manera para decorar podemos poner una galleta Oreo aquí arriba y también ah se nos abre el chocolate muy bien igual o sea primero los ingredientes enlistados después el proceso que me acabas de explicar ¿no? en el desarrollo ya paso por paso muy bien muy bien Jorge por favor ¿qué vas a hacer? un postre de yogur con fruta ¿ya? le corto las frutas y le corto las frutas y le pongo en el yogur en el yogur con manzana listo gracias Jorge muy bien así mismo los ingredientes en una parte del informe los pasos en otra parte del informe ¿sí? en el desarrollo Arleisi ya le hice bueno este el postre que en esta ocasión voy a preparar se llama la carlota de café este postre yo usualmente lo sé hacer entonces para mí se me hace fácil lo primero que también también se utiliza la crema de leche también se utiliza leche condensada media tacita de café que debe ser debe estar frío un poquito de esencia de vainilla y almendras para decorar bueno entonces lo primero que hay que hacer es que usualmente yo utilizo un recipiente hondo para que no se desparrame entonces a la crema de leche se le pone en la en el bowl una vez que ya está se le pone un poquito de esencia de vainilla cuando ya está la esencia de vainilla se le pone un poquito de de leche condensada no hay que ponerle mucho porque luego la la crema se hace muy dulce y como va a estar acompañado de galletas maría no no va a ser para el gusto de todo bueno una vez que ya está así hay que batir se le apagó el micrófono le hice ya ya está batido más o menos debe quedar así como espumoso pero que no se alce en pico ahora con un poquito de de la de la media taza de café se le agrega solo un cuarto a la mezcla y también se le agrega la la grenetina la grenetina antes hay que hidratarle por unos diez minutitos y de ahí hay que derretirle para que quede para que quede derretida así hay que poner no hay que ponerle mucho solo un poquito entonces igual se le vuelve a bueno una vez que ya está batida debe quedar así como casi entonces en una bandeja para mi ustedes pueden hacer personal así en vasito pero para mi preferencia yo suelo utilizar una bandeja larga entonces se le colocan las galletas maría así haciendo una cama de galletas y luego se le va poniendo la crema encima de las galletas y esto hay que dejarlo refrigerar mínimo unos treinta minutos y gracias dicen ese es mi procedimiento muy bien ya listo eh Damián ya dicen bueno mi postre va a ser la ensalada de frutas como no como no tenía variedad de bueno de frutas así que le incluí un poco de gelatina que el día de ayer la dejé reposando en la recladora para que esté bueno congelada y mis frutas bueno mis materiales son piña un poco de melón y manzana empezamos cortando en trozos cada cada fruta las tres frutas piña melón y manzana que ya igualmente ya le estaba cortando hace un ratito que están aquí las frutas cortadas e igual la manzana que también le cortaré un poco en cuadraditos para que dé un aspecto yo creo que más bonito al ensalada de frutas dice y ese sería mi procedimiento y después tienes que mezclar tienes que poner paso mezclar con la gelatina y todo el asunto ah claro luego ya la voy a poner en el vasito las frutas listo ya igual mismo redactas una parte y otra parte no mateo no lasco ya dice si yo en ensalada de frutas mis ingredientes son plátano una manzana un kiwi y una papaya para para mezclar es un bol y una la paleta una cuchara como se diga y un uno de estos para poner en la ensalada de frutas ya dice ahorita procederé a picar la papaya ah el cuchillo también perdón si no con qué corto ya dice procederé a cortar la papaya en pedazos en el bol ya dice me corté el banano y el me cortaría pero si me ayudaron a cortar porque me puedo volar de ahí ya la manzana le cortaría ya y ahora le mezclaría todo la ensalada y finalizando con esto se le pondría aquí correcto muy bien Evelyn ya le hice mi postre que yo voy a realizar es frutillas con crema los ingredientes es frutilla la crema que en este caso ya está batida adicionalmente a mi postre le voy a agregar chocolate y galleta Oreo y también es un tenedor para poder servir el postre lo primero que voy a hacer es proceder a cortar las frutillas de la mitad cada una de esta manera que quede así voy a un se ve llame las frutillas de la mitad grandam el puro ya entonces como ya queda va quedando así la frutilla entonces después le voy a agregar mi crema chantilly mi crema chantilly después de haber colocado la crema va a quedar de la siguiente forma lo cual voy a agregar el chocolate y una galleta listo Evelyn muy bien gracias la crema chantilly como el paso del batido también tienes que incluir en la redacción vamos con Ariel lo que yo voy a hacer es una crema chantilly con fruta los pasos son preparar un medio de taza de leche los materiales son una funda de leche, un bowl o recipiente, un polvo para hacer crema chantilly y una batidora fruta cerro el proceso el proceso es preparar un medio de taza de leche vamos a agregar toda la leche al recipiente o al bowl luego agregar el polvo para hacer crema chantilly luego tenemos que batir con una batidora la leche y el polvo y el polvo hasta que se forme la crema más o menos eso más o menos unos 5 minutos para que se forme la crema chantilly una vez que ya tengamos hecha la crema chantilly agregar frutas la crema chantilly yo he hecho este dos pasos y me ha quedado así listo muy bien Ariel tengo crema chantilly con rodajas de plátano ya listarás por un lado los ingredientes y por otro lado los pasos del proceso que hemos de contar paulina paulina ahí están los ingredientes no me va a leer ya le digo los ingredientes 500 miligramos de leche caramelo líquido también 8 cucharadas de azúcar 5 huevos 4 huevos 2 barritas de canela y vainilla líquida huevos líquidos dicen huevos el caramelo líquido azúcar la leche 2 barritas de canela listo después de hacer todo materiales materiales un molde de pastora de cristal cuenco voy a hacer un un plan ya todito eso que acaba de poner redacta y pone todos esos ingredientes si el proceso lo pone en desarrollo si después al final me hace ver cómo quedó por favor sigamos Alejandra ya dicen mi postre es yogur con granola frutilla y almendra ya lo que vamos a necesitar es un vasito para poner la granola y el yogur ahorita voy a poner la granola ahorita voy a poner el yogur que es natural yo ya tengo la frutilla picada en rodajitas después lo ponemos y podemos poner como queramos si queremos podemos poner más fresa yo en este caso voy a ponerle granola las almendras y nuevamente otra capa de yogur y para ya llegó casi hasta el tope del vaso voy a poner granola nuevamente fresas y y almendras podemos poner más frutas y y quiero recalcar que este postre es un postre bajo en calorías y saludable a la vez todas esas cosas me van a tener que poner a las conclusiones verán Taylor me escucha ¿me escucha profe? si ya a ver primero los ingredientes tenemos crema de chantilly café leche duraznos y bizco y bizcootela primero vamos a poner todo el sobre de crema de chantilly en un bol en una tazonita como quieran decir y le ponen todo el sobre como pueden ver acá ahí ponemos todo el sobre y ponemos igual la taza de leche y después comenzamos a batir para para hacer la cremita y y y y y y y y Gracias. Gracias. Ya les dicen. Yo hice... Ya les dicen. Yo ya sé crema de chanquillé con frutillas. Yo usé la crema de chanquillé, un poco de leche y frutillas. Y la crema de chanquillé que tengo hecha aquí. Y las frutillas además. Luego piqué las frutillas y las puse en un vaso con todo y crema de chanquillé. Y así quedó. Muy bien. Igual, los ingredientes por un lado, la parte de materiales y los pasos en desarrollo. Yo Natalia. Gracias. 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 Natalia. Gracias. 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 Sánchez. Ya listo, Lizy. A ver, yo voy a hacer una ensalada de frutos. Sí, sí, se me escucha. Sí, sí, se escucha, pero espérese que salga Mateo y después va usted, Natalia. Ya los ingredientes son un melón, un plátano, manzana, frutilla, y por ahí encontré mortiño, y un vaso también. Bueno, primero ponemos el mortiño en el vaso, después cortamos la manzana y ponemos en el vaso, con la frutilla también, ya que ya lo tenía picado. También ponemos el melón, y por último ponemos el plátano. Y listo. Listo, vuelvo, Natalia. Muy bien. Ya dicen, mis ingredientes son sandía, dos plátanos, una manzana, y una piña. Voy primero a pelar, voy a pelar el plátano, voy a cortar en cuadritos pequeños, el plátano. Ya dicen, ya, aquí está. Luego voy a cortar la manzana en cuatro, en cuatro, en cuatro partes. Luego voy a cortar la manzana en cuatro partes grandes, grandes, y ahí, ya, como ya está cortada la piña, en cuadritos grandes. Luego voy a poner en el, en el vaso. Y ahí, y ahí, Y así fue que encontró un pantalón, un cabello y un viejo pincón. Y ya dicen, luego voy a poner pitas de chocolate y luego el tenedor y ya está, dicen. Muy bien, Natalia, gracias. Anderson. Dicen, es que me quedé sin internet y pensé que no iba a volver y yo ya lo hice. Pero por lo menos cuénteme cómo lo hizo, rapidito y... A ver, este es una bebida que está conformada por plátano, leche, un poco de hielo y galleta rayada. Primero lo licuamos de plátano con hielo y leche y después lo ponemos en un vaso y encima le ponemos la galleta rayada. Y así que... Muy bien, Anderson. ¿Saúl? Ya, Alisa. Los ingredientes son un huevo, leche, aceite, azúcar, harina y cacao. Agregamos dos cucharadas de leche y hielo. Luego le damos una cucharada de aceite y mezclamos. Y a ver... ¿Y a ver... 3 cucharadas de azúcar, 3 cucharadas de harina, 3 cucharadas de cacao en polvo y mezclado. 3 cucharadas de azúcar, 3 cucharadas de harina, 3 cucharadas de marzo y mezclado. Y después lo meto y me quedé listo. Ya, muy bien, Saúl. Igual, los ingredientes en la parte de materiales y el desarrollo que me has contado en pasos, por pasos ahí en el desarrollo. ¿Sí? Raúl. ¿Sí? Tengo un problema con la cámara, Luis. Pero cuéntamelo. Vea, yo iba a hacer gelatina con frutillo, bueno, no con frutillo, con espumilla. Ya, los pasos de esto son, o sea, este recito es muy fácil, así que son gelatina. Los ingredientes son gelatina, la espumilla, un recipiente para colocar la gelatina y un recipiente más para servirla. Ya, el proceso sería como, este, realizar la gelatina y ponerla a cuajar en, a que se, a cuajarla en la, en la refrigeradora y luego hacerla, y luego esperar el día siguiente y servirla en un, en un vasito y arriba poner las espumillas. Nada más. Muy bien, vuelvo a Taylor. Muy bien. Ya, después de haber batido ya la crema, puse las biscotelas remojadas sin café y luego tengo que poner una, una capita de crema de chantilly. A ver, listo chicos, me quedan cinco minutos, ¿no? Después me muestran Taylor y Paulina cómo quedaron. La siguiente cosa, ¿no? En las conclusiones, ustedes tienen que poner, concluyo, que este postre es mejor servirlo para, como me lo contó Alejandro en el asunto de, que es, en este caso, muy bueno para deportistas, para, para tantas cosas que me... Arleisi también me dijo alguna, algunas, alguna conclusión que otra sobre el postre, que es mejor de esta manera, que es mejor de otra manera. Ese tipo de cosas, no, no en el proceso, no en los pasos, sino en las conclusiones, ¿sí? Eh, dos conclusiones, dos recomendaciones, ¿sí? Tienen dos días para hacer esta parte, esta parte de conclusiones y recomendaciones del informe. El día miércoles suben el informe al, a, a la evidencia de la plataforma, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, sí. Yo le quería preguntar, ¿es el final me puedo quedar para mostrarles, si estoy haciendo bien? Ah, sí, también, está, está rico. Ya, porque ya me comí un trocito. Pero, digamos, es porque quiero mostrar al final si está bien, es mi informe, porque, bueno, no, 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 está, está bien redactado, al final, licenciado, disculpe. O sea, al final, o sea, yo voy a ver, les digo, el día de miércoles yo voy a ver todo el informe, ¿sí? Eh, yo he visto el proceso, o sea, para no, he visto el proceso y he visto el proceso de cada uno para después no poner, no es necesario que pongan una imagen del postre, cómo quedó al final, porque hemos visto el proceso aquí, ¿sí? Y hemos hecho el proceso aquí, ¿sí? Eso es lo que quería decir, ¿no? A ver, ¿cómo quedó Paulina? Sí, yo le hice. Ya, todavía está en la batida. Ya, Taylor, ¿cómo quedó lo suyo? Eh, recién va la primer capa, profe, de bizcootelas, crema, y de encima va una capa de durazno, eh, cortadito, profe. Ya, muy bien, Matthew. Ariel, me iba a preguntar algo. O sea, se les hace más informes, tiene aquí datos personales, curso, tema, los objetivos, materiales, el desarrollo, y dos conclusiones y dos recomendaciones. Sí, dos soluciones y dos recomendaciones que eso tienen que añadirle, porque hemos hecho aquí y hemos redactado lo demás aquí, tienen que añadir hasta el día miércoles. Sí, no está de un día para otro, como solemos hacer las tareas, las actividades de lunes al martes, sino en este caso, como es un informe de lo que hemos hecho aquí, de lunes al miércoles. Sí, sí, mañana vamos a analizar los informes de las actividades del libro, ¿sí? ¿Puedría dar un ejemplo de conclusiones? ¿Ah? ¿Puedría dar un ejemplo de conclusión? Bueno, concluyo que este postre es mejor terminarlo con tal cosa, concluyo que este postre se lo puede también servir con tal cosa, ¿sí? Recomiendo que para próximos postres de semejantes a este, puedo, se pueda, en este caso, añadir tal, tal elemento. Se recomienda que este postre lo puedan comer todos los deportistas, ese tipo de cosas tienen que poner en conclusión y recomendaciones. ¿Sí? Pauli, ¿qué me va a decir? Está usando la mano. Me iba a decir que aquí voy a cocinar eso, en el horno. Ya, al final, sí, al final, por favor. Yo les dije que no era muy, no hagan muy sofisticados, pero muchos lo hicieron muy bien, les felicito, ¿sí? Hicieron muy bien las cosas, ¿sí? Y obviamente esto va a quedar para nuestros trabajos, ¿sí? Nos vemos el día de mañana, chicos. Ya está todo el tema. Por favor, que calicen. Sí.